Nos ubicamos en Buenos Aires, Argentina, en el año 2005. Camila Belén García y Matías Reposi se conocieron en el colegio. Al principio eran apenas dos desconocidos que se saludaban con timidez, pero poco a poco empezaron a hablar más y a compartir sus cosas, como si fueran amigos de toda la vida. Con el tiempo, el sentimiento que había entre ellos comenzó a cambiar. Las miradas se hicieron más intensas y los silencios se volvieron más cómplices. Hasta que un día, sin más preámbulos, se declararon su amor mutuo y se pusieron de novios. De esta manera, empezaron a construir una historia de amor adolescente, que, antes de que egresaran del colegio, tuvo un trágico final. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí, como siempre, les traigo un nuevo caso. Y creo que en la introducción ya les di demasiada información, así que vamos directamente a empezar. Este es el caso de Matías Resposi y de Camila Belén García. Matías Resposi tenía una gran pasión por la música. Era bajista en una banda y acababa de sacar un CD que lo tenía muy contento. Soñaba con alcanzar la fama y el reconocimiento que merecía. Fue en el colegio al cual asistía, donde se cruzó, como les comenté por primera vez, con una chica llamada Camila Belén García. Aunque apenas tenían 13 años en ese momento, algo especial ocurrió entre ellos. Desde el primer momento en el cual se vieron en el cambio de turno. Él asistía a la escuela por la mañana, mientras que ella lo hacía por la tarde. Con el tiempo, así también como les conté en la introducción, Camila y Matías empezaron a construir su historia de amor. Era un amor verdaderamente puro y sincero, como los que suelen experimentarse en el primer amor. Aunque su relación al inicio no era más que un simple noviazgo para los demás, para ellos era algo realmente muy especial y significaba todo. Juntos soñaban con tener un futuro lleno de amor y de música. Nunca nadie se habría ni siquiera imaginado cómo verdaderamente terminaría esta historia. Al año siguiente, es decir en 2006, la vida de estos jóvenes cambió para siempre. Camila quedó embarazada de Matías y juntos empezaron a planear un futuro, pero ahora en familia. Camila empezó a pasar la mayor parte del tiempo en casa de su novio, ya que su propia familia no aceptaba su embarazo. Tenía muy buena relación con su suegra, incluso la llamaba mamá. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empezaron a desmoronarse. Durante el octavo mes de gestación, una discusión que tuvo Camila con su suegra hizo que todo explotara. La suegra le hizo ver a Camila la difícil situación que se avecinaba después del nacimiento del bebé. Porque la pareja debía buscar un nuevo lugar donde vivir. Porque la suegra le dijo que no podían seguir todos juntos en su casa. Esto molestó muchísimo a Camila. Y después de esta discusión, tomó la decisión de dejar a Matías e irse de la casa. Llevándose claramente consigo al bebé que estaba a punto de nacer. Además, le dijo a Matías que ella no le permitiría ver a su bebé y que tampoco llevaría su apellido. Matías en ese momento se desesperó. Intentó entender qué había pasado y convencer a Camila de que cambiara de opinión. Pero todo fue en vano. Camila se fue sin mirar atrás. Pasó un mes y Camila dio a luz a su hija. A quien llamó con el nombre de Mia. Sin embargo, la joven cumplió con lo que había dicho. Pues no permitió que Matías, el padre de la niña, la viera. Durante aproximadamente un año, Matías intentó por todos los medios tener contacto con su hija. Pero su exnovia se negaba rotundamente a permitirlo. Mientras tanto, Camila comenzó una relación sentimental con Nicolás. Un chico de su misma edad que también asistía al mismo colegio que ellos. A pesar de esto, Matías no perdió la esperanza de poder acercarse a su hija y recuperar lo que había perdido. Pero no fue para nada fácil, ya que Camila continuaba teniendo una actitud bastante hostil hacia él. Además, durante esa época, Matías empezó a recibir una serie de mensajes amenazantes. Unos mensajes en donde básicamente le pedían que se alejara de Mia. Porque si no, lo matarían. Y no solo a él le llegaban estas amenazas, sino también a su madre. Le decían que su hijo era un violento y que andaba involucrándose en cosas extrañas. Pero su madre sabía que todo esto era mentira. Todos estos mensajes extraños y amenazas provenían de un mismo usuario. Que utilizaba un nombre ficticio para comunicarse. Bajo este contexto llegó el año 2008. Cuando ya ambos jóvenes tenían 16 años. Un día, Camila le empezó a decir a Nicolás que Matías era un mal padre. Obviamente, nada más lejos de la realidad. Matías era un padre que solo deseaba darle amor a su hija. Pero Camila se las ingenió para hacerle creer lo contrario a Nicolás. Y no solamente esto, sino que también le pidió que le hiciera daño. Porque según ella, Matías se lo merecía. Nicolás, para cumplir con los deseos de su novia. Convocó a tres amigos mayores que él. Armaron este grupo y emboscaron a Matías. Ese día lo dejaron bastante lastimado. Pero Matías, quien era mucho más alto que ellos y además practicaba boxeo. Supo aguantarse los golpes y defenderse. Y así logró escapar. A pesar de esta terrible experiencia, Matías no se rindió en la lucha por ser parte de la vida de su hija. Su deseo de ser padre era tan fuerte que decidió judicializar su caso. Buscando acordar una cuota alimentaria y un régimen de visitas que le permitiera pasar tiempo con Mía. Así pasó el tiempo y Matías logró finalmente tener un día de visita en la casa de Camila para ver a su hija. Estos días eran los sábados de cada semana. Sin embargo, el día viernes 22 de agosto, Matías recibió un mensaje de texto por parte de Camila. En donde ella le pedía que fuera a visitar a su hija porque tenía fiebre. Matías, sin dudarlo, dejó todo lo que estaba haciendo. Tomó su bicicleta y pedaleó hasta el departamento de su ex. Sin embargo, en cuanto el joven llegó e ingresó a la casa de Camila, entendió rápidamente que la niña en realidad no estaba enferma. Con la misma inmediatez en la que supo que esa vez ya él no tendría salida. Pasaron las horas y Matías no regresaba a casa. Sus familiares, preocupados, lo empezaron a llamar y a llamar. Pero nada, no había respuesta. El celular daba apagado. Y lo extraño era que Matías nunca tenía su celular apagado, sobre todo por su hija. Sus familiares lo buscaron durante toda la noche, hasta que encontraron su bicicleta en la esquina de la casa de Camila. Los familiares le tocaron la puerta a Camila, le preguntaron si estaba Matías allí, ella contestó que no. Y efectivamente, era verdad, Matías no se encontraba dentro de la casa de su ex. Pero Camila estaba extraña, se la notaba nerviosa mientras hablaba. Además, parecía ser que en el interior de su casa habían muchas personas. La familia continuó buscando a Matías, pero no había rastros de él. Por eso su madre realizó la denuncia por desaparición. Al día siguiente, los familiares de Matías recibieron el peor llamado de sus vidas. El joven había sido encontrado sin vida en un basurero, con evidentes signos de violencia. En la autopsia se reveló que Matías presentaba un total de 52 puñaladas. Durante la investigación se descubrió que aquellos mensajes amenazantes que había recibido Matías provenían de una computadora ubicada en la casa de Camila. Además, mediante pruebas de luminol, la policía encontró varios restos de sangre en la casa de la joven. Las autoridades, por lo tanto, interrogaron a los principales sospechosos. Camila, su novio Nicolás y los tres amigos de este, quienes habían atacado a Matías aquella vez. Pero todos negaron las acusaciones, excepto Nicolás. Él rápidamente confesó el crimen y contó cómo había sucedido todo. Aquel viernes 22 de agosto, Camila le había tendido una trampa a su exnovio. Le dijo que su hija estaba enferma. Sin embargo, realmente lo estaba esperando con su actual novio y los mismos tres amigos que la vez anterior. En cuanto Matías entró a la casa de Camila, fue atacado. Lo ataron, lo torturaron y lo asesinaron en medio de un montón de puñaladas. Si bien Camila en sí no atacó a Matías, sino que lo hizo su novio con sus amigos, ella sí ayudó a deshacerse del cuerpo. Aportó tres bolsas de plástico con las que lo envolvieron. No sin antes cortarle los dedos, creyendo que de esta manera no lograrían identificarlo. Después metieron el cuerpo en un auto, condujeron algunas cuadras y lo abandonaron en un basurero cercano. Una de las cosas más perturbadoras y terribles de esta historia es que Camila junto con Nicolás habían planeado todo este crimen en el colegio. Ese mismo colegio al cual Matías asistía y donde había compartido muy buenos momentos antes junto con Camila. Por más de que Nicolás había confesado todo, la realidad era que ni él ni Camila habían cumplido aún la mayoría de edad. Por lo que a pesar de haber sido encontrados culpables, tan solo se los condenó a 15 años de prisión. Sin embargo, se les redujo la pena y terminaron saliendo en libertad en el año 2020. Otros tres amigos de Nicolás de nombres, Luciano Salinas, Julián Dentis y Alejandro Sanz, sí eran mayores de edad. Ellos fueron considerados como coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y la premeditación de dos o más personas. Y fueron condenados a cadena perpetua más 36 años, por lo que hoy en día continúan cumpliendo su condena. A pesar de la confesión del crimen, se cree que puede haber una persona más implicada. Pues la madre de Matías sospechó desde un principio del padre de Camila. Contó que incluso ella lo denunció por encubrimiento. Sin embargo, esto nunca se pudo probar. Para la madre de Matías, por más de que el grupo lo superaba claramente en número a su hijo, los jóvenes no podrían haber hecho todo esto que hicieron sin ayuda de un adulto. Y además, recuerdo que en una ocasión el padre de Camila se le había acercado y le pidió perdón. Pero la madre de Matías no podía perdonar. Así como tampoco pudo volver jamás a esa casa donde había vivido junto a su hijo hasta que se lo arrebataron. De esta manera, la madre de Matías se mudó a los 15 días después del crimen. Ahora que ya pasaron varios años, quizás ustedes se estén preguntando qué pasó con Mía, la hija de Matías y Camila. La madre de Matías contó que a su nieta, que hoy en día habría quizás ya pasado los 15 años más o menos, solo pudo verla dos veces desde que ocurrieron los hechos. Pero que en esas dos ocasiones en las que la vio, pudo notar que tenía los ojos tristes. De la tristeza de no tener más a su papá. Esa fue la última imagen que le quedó a la madre de Matías de su nieta. Porque en cuanto Camila recuperó la libertad, ya no la pudo ver nunca más. Sin embargo, la mujer sabe que a su nieta le mintieron. Y que le dijeron que su padre, verdaderamente, había muerto en un accidente de auto. Esta mentira para ella se siente como otro golpe sobre la memoria de su hijo. Pero también entiende que no es ella quien debe decirle la verdad a la niña. Sé que cuando crezca, en algún momento va a aparecer. A la familia siempre se la busca. Y esta información en realidad la dijo hace un par de años, cuando la niña debió haber tenido unos 13 años quizás. Así que no sabemos si por ahí, ahora que sea un poco más grande, entenderá un poco mejor la situación. O habrá intentado comunicarse con la familia de su padre. Y otra cosa que quizás ustedes estén preguntando es, ¿cuál fue el móvil exacto de este crimen? Los culpables nunca explicaron por qué exactamente. Tuvieron la oportunidad de hacerlo en el juicio y no lo hicieron. Sin embargo, la madre de Matías cree que posiblemente todo se debió a una venganza contra ella. Por no haberle permitido a Camila vivir en su casa desde un principio. De todos modos, aún el motivo no está claro. Y aún hoy en día, nosotros, la familia de Matías y sobre todo su madre, sigue preguntándose por qué. Bueno chicos, este fue el caso de Camila y de Matías. O de Matías en realidad, quien terminó siendo la víctima de esta historia. Y sí, es verdad que te queda un sabor bastante amargo no entender por qué. O sea, cómo puede ser que una discusión desate todo esto. Es como un montón, claramente. Pasaban más cosas allí o pasaban más cosas en la cabeza de Camila. O sea, habré tenido una situación complicada como para reaccionar así. Porque literal que Matías era quizás como cualquier persona querría que sea el padre de su hijo. O sea, era atento, amoroso, quería estar con ella, quería pagarle la cuota alimentaria. O sea, quería hacer todo bien. Y no sé por qué ella habrá reaccionado de esta manera. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este caso. Y si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse. Y por acá abajo un video o listas de reproducciones recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y yo los veo la próxima. Gracias.